La calidad, la eficiencia y la eficacia de una ley no consiste en la cantidad de artículos que puede tener, sino en sus disposiciones fundamentales. Yo no conozco ese reglamento, yo creo que muy pocas gentes lo conocen, solo se ha anunciado y creo que hace un momento solo lo conocen los miembros de la Junta Proponente. Ayer anunciaron que se aprobaron como 20. Como 20 artículos, sí, yo lo escuché en las noticias, pero habría que conocerlo, pero realmente, aparentemente es excesivo, porque a veces se peca por ser exhaustivo. Por ser exhaustivo se quedan muchas cosas por fuera y realmente no da la impresión de que esto pueda ser eficiente y eficaz. Ese es un problema bastante delicado, que habría que conocer lo que es lo que están disponiendo ahí, porque los reglamentos que existen, por ejemplo, y los que han existido para la nominación de los fiscales anteriores no lleva tanto artículo, son muy concretos. Y esa cantidad de artículos a veces sirve para disfrazar cosas que son incorrectas. Entonces, a su criterio, ¿cree que en este proceso no hay transparencia? Mira, en este proceso es bastante problemático. Este, como los anteriores, son procesos estrictamente políticos. Tú ves, por ejemplo, los delegados de la Corte Suprema de Justicia, un nacionalista y un liberal. El del colegio de abogados, ni siquiera podemos decir que es nacionalista, no que es Juan Urlandista, ¿verdad? El de la universidad es una persona poco conocida. Después tienes tú el de las universidades privadas, es nacionalista. Y el comisionado de los derechos humanos es una persona totalmente parcial con Juan Orlando Hernández. Entonces, pues, cuando ves esa composición de la Junta, deja mucho que pensar. ¿Cómo va a actuar? Va a actuar políticamente. Entonces, eso quiere decir que lo que nos espera, así como se mira en este momento, no es nada halagador. El pueblo hondureño requiere de un fiscal totalmente transparente y totalmente desvinculado de los sectarismos políticos. Y así como se ve, en este momento, pareciera que no hay todavía esa luz al final del túnel. Sin embargo, previo al proceso, lo de la Junta proponente, se generó una preocupación. Hablaron sobre los requisitos que debía tener el fiscal general. Organismos de derechos humanos se prestaron a opiniones, especulaciones. Se generó toda una preocupación. Pero el proceso ya está, ya están en reunión, están aprobando artículos. Entonces, ¿cuáles son las recomendaciones en torno a eso? Yo creo que las organizaciones de sociedad civil, partidos de oposición honestos, deben estar pendientes. Por ejemplo, en el caso del Libre, que el Libre no vaya a luchar por tener un miembro dentro de la fiscalía. Porque la lucha del Libre, por ejemplo, es tener un miembro en el Tribunal Superior de Cuentas. ¿Para qué? Es tener un miembro en la Junta esa de Prolítica Limpia. ¿Para qué? Entonces, yo creo que en este caso, que habla Libre de cambios, de sistema, etcétera, debería luchar porque en esas instituciones vayan personas no vinculadas con los partidos políticos. Porque lo que están haciendo ahí es sustituyendo a los liberales para ponerlos de Libre. Lo mismo sucede en la lucha que están haciendo en el Tribunal Supremo Electoral. Quieren un miembro de Libre. Cuando lo que debemos de luchar es por tener un Tribunal Supremo Electoral totalmente independiente de los partidos políticos. Un fiscal general y un fiscal adjunto independiente de los partidos políticos. Que no hay, claro que hay. Si hoy la mayor parte de la juventud de los profesionales no militan en partidos políticos. Eso fue en el pasado, que estábamos divididos entre liberales y cachurecos, pero hoy no. Hay una cantidad de profesionales buenos, calificados, que no pertenecen a partidos políticos. Que esas personas deberían de ser las personas que deberían de llegar a la fiscalía. Hay una corriente bastante fuerte apoyada por los Estados Unidos, dicho sea de paso. Es para que el fiscal general actual, el señor Chinchilla, se quede en este puesto. El señor Chinchilla entró por la puerta de atrás. Pero en el camino pareciera que, según opinan algunos norteamericanos, ha hecho un buen trabajo con las extradiciones, con muchas cosas. Y correr el riesgo para que llegue un político, para que vaya a defender los intereses de sus correligionarios. Sobre todo en este momento que estamos en una lucha contra la corrupción, sería mejor que se quedara este. Y hay un movimiento de organizaciones de sociedad civil apoyando la candidatura del señor Chinchilla. Pero esos son los puntos de vista que hay ahora. A mi juicio, si no hay, por ejemplo, en el imaginario social circulan muchos nombres. Y en los círculos sociales y políticos circulan nombres de personas que quiere el gobierno que llegue a esos puestos. Y esas personas realmente no reúnen los requisitos. Son personas totalmente sectarias, militantes conocidos del Partido Nacional que no harían nada. El presidente de la República ha vetado la ley, esta de posición de dominio. Está bien. Pero, ¿de qué sirve tener esa ley si vamos a tener una fiscalía totalmente controlada por los políticos? Y grave, porque los que han venido haciendo una lucha a favor de la corrupción y la impunidad son los diputados. No todos, pero fundamentalmente esos partiditos chiquitos que le llaman, micropartidos, que son corrientes del Partido Nacional, son los que han venido impulsando esas reformas. La ley de impunidad, la reforma total a la ley esta de incautación de bienes. Entonces, cuando llegue al Congreso, entonces, ¿qué va a pasar? O sea, la Junta Proponente, básicamente nacionalista. Van a llevar a un nacionalista y los diputados, algunos liberales y algunos de libre, votarán por esos, por acuerdos políticos. Y eso es grave. Si eso va a suceder, entonces lo mejor es que se quede Chinchilla. No es lo ideal, pero sería lo menos malo. ¿Verdad? Una cantidad de juicios que le ha denunciado el CNA, que no le ha dado trámite. ¿Verdad? Porque él indudablemente sí tiene compromisos políticos. Que ha actuado en los últimos tiempos mejor, pero tiene compromisos políticos. Entonces, lo ideal, como repito, es tener un verdadero fiscal independiente. ¿Verdad? Pero lo lograremos en el Congreso. Tiene que haber una opinión pública muy fuerte. Tiene que haber una movilización de las organizaciones de sociedad civil. Tiene que haber una movilización de los políticos honestos, de los que no tienen cola. Por ejemplo, don Luis Alea no tiene cola. Nunca ha estado vinculado a un puesto público. Entonces, él tendría que levantar una bandera para que ahí lleguen personas que sean transparentes.